Entrevista exclusiva con Juan Marte Del pasareal De que yo soy un diablo ¿Cómo tú lo sabes? Porque desde que yo llegué subí en 3 Y seguí de prender la televisión Y vi lo último Cuando estaba a parar De que los jueguitos pequeños Son los que ganan Y va Se tiene que estar cabineando La dirigencia Sí Y usted le dice una entrada Es bueno dirigir ¿Por qué usted sabe tanto de pelota? ¿Está jugando de pelota? ¿Cómo usted sabe de transporte? Ah, está bien Está bien, está bien ¿Usted sabe de transporte? Yo jugaba pelota Sí, porque Desde que estoy hablando con la gente No, 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 no Aló Dígame Sí, dígame Bien Quiero, con el permiso de Juan Marte Estoy en el aire Quiero saludar con mucho respeto A el distinguido artista Henry Castro Henry Castro Un artista Saluda al mundo Henry a través de Buenas Noches ¿Cómo está usted? ¿Bien? Buenas noches Me siento muy contento Me agradecido Y ahora más Sabes que estoy saludando a toda la gente de la República Dominicana y el mundo a través de tu programa Gracias de corazón, muchísimas gracias Henry, ¿cuándo viene al país? ¿Cuándo viene a la República? Si Dios quiere, el mes que viene Adelante a finales de febrero Daremos una vueltecita por el país, si Dios quiere Muy bien, aquí te vamos a esperar con los brazos abiertos Y queremos que tú vengas a cantar al programa Lo lindo que tú cantas A mí me gusta Noche de brujería Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Bueno, pues Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para venir de amor a esta niña Gracias, gracias Henry, un abrazo Un abrazo, un abrazo Henry Castro Un abrazo, amén Buenas noches, saludos a los muchachos Amén, aquí te esperamos Aquí te esperamos Muy bien, muy bien Agárrenme ayer, Carlos, para acá Úseme ¿Sabes que Estados Unidos se ve este programa? No, en el mundo ¿Eh? En el mundo Entonces Ahora sí yo quiero hablar con usted Wow Del aumento No, no, no trae problema Si uno dice que este programa es El busque, el busque o busque insignia de este canal No, pero es el único uno eso Este es un programa más Y los reyes bien dice que este programa es el que más se ve En Santiago y en España Hasta ahora Humildemente Sí, pues con el trabajo colectivo Con todo humildad Yo tengo Este programa tiene seis años Que Casey, ella, la banda, los técnicos, el gallo, el genio La David Dicen que este programa es el número uno ¿Y por qué se llama la David? ¿Eh? ¿Por qué se llama la David? David es el nombre de un hombre Es el nombre de un hombre Es el cariño Afectuosamente Sí, sí Está bien Entonces Esto es así Esto es así Ustedes tienen su mecanismo De ser el rey del CNTT Sí, claro ¿Eh? Se amarra Pues yo tengo las experiencias Hasta juntas con usted Sí De enseñarme a ser líder en la televisión Ya, está muy bien Correcto Bien Vamos a ver Pero ya, es un segundito nada más Ya Después de lo que yo vi anoche con Polonia ¿Por qué usted no hace una sesión de deportiva? De crónica deportiva Usted domina muy bien ese tema Ah, pero que la haga yo Creo que hay otro Está Raquel Que hace la sesión Deportiva Deportiva ¿Aquí en este programa? Sí, en este programa Sí, sí Le llaman Entérate O Raquel Infante ¿Con quién? Entérate Con Raquel Infante Ok Ok, ok Ya está bien Con Raquel Infante Juan Con Raquel Infante Sí Sí ¿Quién es? Ay Andy Es Andy Ventura Andy Ventura Andy, buenas noches ¿Cómo está usted? Eh Tú no estás en el aire Tú no estás en el aire Tú no estás en el aire Te estoy saludando Yo estoy en el aire Pero tú no estás en el aire Tú quieres saludar el público en el aire Tú quieres Bueno, con su permiso Con su permiso Sí, señor Sí, señor Andy Si quiere me contesta Si quiere no me contesta Estuve hablando de la marca de nuestro hermano y amigo, tu papá, don Johnny Ventura Y la consagración de ese nombre para cualquier tipo de negociación o comercialización en base a lo que ustedes, la familia expresaron Si quiere me contesta Si quiere no me contesta ¿Cómo tú entiendas? Yo me lo entiendo Es así Como lo estás planteando Primero, buenas noches a todo tu público Gracias Darte un abrazo Feliz año nuevo Que no nos hemos visto No nos hemos hablado Después de De la entrada de este 2022 Así es Se dé mucha salud Y mucha propiedad para todos los estudios y todos los que trabajan y laboran ahí en Buenas Noches Amén Mira, Gopo Entrando en detalle Yo no soy el más lucho en esta materia porque esta rama, la parte legal y demás La maneja de mi hermana de hoy y de lectura Pero recomiendo a todos que nosotros somos una familia con mi madre y siete hermanos Sí Que son los herederos de lo bueno y lo malo de la lectura Entonces en este sentido tenemos que estar organizados Correctamente organizados Para que no pase lo que pasa en muchas familias Que si hay un patrimonio favorable o positivo, vamos a decir Que se pelean por ese Y si hay un patrimonio negativo Porque acuérdate que uno hereda lo bueno y lo malo, las deudas y los bienes Así es Lo que estamos tratando es direccionar todo lo que pueda generar la imagen o el nombre de la lectura para esta compañía Que es una compañía que es una compañía de los hermanos y de animales Y poder poner reglas en la casa Porque no es posible que una, por ejemplo, una discoteca X Como ya pasó y lo vimos en días patados Para la redundancia Que pone una foto, un cartelón grandísimo con la cara de Gini Ventura Y además lo dice Guerra de Timbaleros Eso no parte respecto Entiendo, entonces vamos a tratar de simplemente regular un poco esto Ok Que ocurriera y que pueda ocurrir en el futuro Y que pueda pasar Muy bien, pues te agradezco mucho tu explicación Yo duré 25 minutos Hablando de la trayectoria y de la familia y de Josefina Y de usted, de Juan, de sus hermanos Todos Y entiendo que debe de guardársele un respeto Una calidad eterna, cadena perpetua A la historia de Gini Ventura Que es una marca que debe de respetarse Que debe de cuidarse Y que su legado fue lo que él le dejó a la familia La voluntad de ser buena Antes de terminar, conjo Yo quiero decirle a todos los medios Y a todos ustedes Que son las personas que no han dado el apoyo En esta circunstancia, en esta situación Y dieron el apoyo a mi padre con tantos años De que no tiene que ver realmente, directamente Con nada con ustedes La música que pone No, no Propaganda Se puede hacer todo lo que se hacía con mi padre Lo único es, por ejemplo Como para las compañías literas Tienen ya el conocimiento De que es una compañía que va a perseguir Todos estos másteres Que eran Gini Ventura Que ya les tocaban por un tiempo Los derechos de autor De todas las canciones Que como puso mi padre O sea, es simplemente Realizando la casa Para que no pase en esta familia Lo que ha pasado en otras Bueno, y debe de también hacer saber Que lo digital Deben de sacarle un buen provecho a ustedes En la plataforma digital también Deben de Y hay casavisquera que le compran Lo digital también Claro, claro Ojalá Que se han otorgado Y temas que están ahí Grabados por Yoni Que no han salido Al mercado Que ustedes Como Como Managers de ese legado Deben de comercializarlo Y sacarle el mejor De los provechos Bien Te queremos Andy, te queremos Una noche feliz Te quiero mucho Mi hijo Yo te bendigo Me saluda Ángela Mi marido Gracias mi amor Háganme el tema Por favor Y le pido excusa A nuestro invitado Este lato de la noche Háganme el tema Vamos a ver Esta memoria De ese viejo Entrevista exclusiva Con Juan Marte Con Juan Marte No quiere hablar Del pasaje Ahora sí Vamos a ir a bailar Conmigo del mundo Aquí está Juan Marte Vamos a hablar Usted 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 es un genio Entró a la entrevista A su carril No, yo le pido excusa Para hablar Del pasaje Vamos a hablar Del pasaje Juan Vamos a hablar Vamos a hablar De esto Que es serio Sí, voy serio ¿Cuánto fue que Le aumentaron Al pasaje? Una mano ¿Cómo una mano? Cinco pesos ¿Eso cubre La necesidad Chaferil? No Primero Aquí en Santiago Por muchos años Hemos tenido Los recorridos Más largos Por ejemplo La ruta M 26 kilómetros La ruta 18 kilómetros O sea Por 30 pesos Andan altamente kilómetros La ruta PA 22 kilómetros En el país Ese es el pasaje Más barato De la República Dominicana El recorrido más grande Por ejemplo Si tú montas Un carro de concho En la Duarte con París La Duarte con París Ahí Sí Sí Bueno De ahí Al estadio olímpico De la Duarte con París A Si con los 27 Tú le te montas Vamos a hacer ejercicio Que te montaste En la Duarte con París Le dice Derecho Por la 27 Por la 27 Máximo Gómez El olímpico Bien Cuando llegue al olímpico El chofer te va a decir ¿Va a continuar? Sí Ah pues pasa otro Otro pasaje de 40 Continuate Que no hay 5 kilómetros No 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 Doy pico De ahí Continúa Y en la Nuña de Cácer Él te va a preguntarle De nuevo Que si quiere continuar Para seguir Para la bandera Tira otro Cruza la bandera Y llega Pintura En Pintura Te va a hacer la pregunta De nuevo Son tres pasajes En Pintura Antes de llegar A Mano Guayabo Exactamente Es bueno que tú entiendas Que está hablando Con un conocedor Al dedillo del país Sí Y de otra Y de otra Pregúntame cosas más difíciles Porque me hablaste De la 27 entera Y te la puedo descifrar Desde allá abajo De los minas Entrando a la izquierda Hasta llegar A Mano Guayabo Que es donde está El espacio salvaje De la capital Cuando los choferes Es uno por aquí Otro por allí Otro por allí Y doblando a la derecha El barrio 27 de Febrero Eso es Sale a la Autopita Duarte Quede con duro Si conoces por ahí Hay unos moteles Que están ahí mismo Sí ¿Tú lo has visto? Sí, claro Que están invitados Como derrosados Que hay que hacer de agua Y hay un galoncito Y una brisca de jabón Ya, ya Me conozco Correcto Me conozco Entonces el pasaje Sí Más barato es El de Santiago Sí Entonces de ahí Ahí donde usted dice Sí Es una medida Más o menos De 10 a 12 kilómetros Tres pasajes La mitad del recorrido Que tiene la Ruta M Siempre ha sido así Y a raíz De los últimos aumentos De los combustibles De los lubricantes De todo Sí En el día Antes de ayer El lunes Se le puso 5 pesos Al pasaje Hoy sostuvimos Una reunión Con el gobierno ¿Quién? Sostuvimos El señor Robert Vega ¿Eh? El señor Robert Vega El señor El señor Edith Avera El compañero Papolo De la capital El profesor Claudio Del sur Una comisión De la CNTT Y nosotros También el compañero Gervasio de la Rosa Y ahí se nos pidió Que retiráramos Que revocáramos Ese aumento ¿Y lo van a revocar? No No, eso es imposible ¿Ahí usted no está En el palacio? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y en el palacio Le dicen a usted Que hay que parar Esto y no lo para? No, eso no es imposible Señores Ya está hecho O sea Usted le dice A los choferes Usted Usted ¿Verdad? Sí, claro Hay que beberla Usted le dice A los choferes El martes Porque el lunes Día de fiesta Va a amanecer El pasaje Cinco pesos más Y eso es colectivo En el Cibao Bueno, ahora Se está haciendo En el país entero Ahora mismo O sea Que lo que usted Diga es palabra de rey No lo que yo diga Lo que dicen ellos Yo soy su vocero Ok Oye Y los Y los usuarios Muy conscientes De la realidad Sí Eso quería preguntarle Cuando la gente Va a pagar el pasaje Lo paga conforme Muy conscientes Porque ¿Qué es lo que ocurre? Que el transporte En Santiago Tiene la particularidad ¿De qué? Que usted ve Por ejemplo Ruta E Eso es elegido Los choferes de elegido Transportando a la gente De elegido Y se conocen todos Ruta G Eso es gurabo Los choferes de gurabo Transportando a los guraberos Y ellos se conocen Y a veces se pasan 20 pesos A veces se pasan 30 A veces le pasan 50 Y le dicen Déjalo así Y entonces a veces A veces se monta Una joven Alante Y dice Cógelo 100 Para que no me monte Más gente aquí Que el otro día Me monte una gente Con grajo Aquí adelante Y no No me voy a ir De verdad Es verdad Sí, cogelo 100 Y déjame Y a veces abajo A veces en el asiento En el asiento de atrás Se montan dos Nada más Y pagan O sea Hay una comunicación Entre los usuarios Y los choferes De manera tal Que no ha habido Ninguna queja No hay queja Mire Juan Yo entrevisté A una persona Hoy que tiene Conocimiento amplio De la calidad De los combustibles Sí De la calidad Y de la cantidad Y de la cantidad Pero él me habló De la calidad Donde Existe un déficit De calidad Exacto Para los vehículos De gasolina En el país Y aquí se vende La gasolina Muy mala Es verdad eso La peor La peor Sí porque aquí No se refina La refinería Es una estructura Para empleo Y para otra cosa Aquí se compra Los combustibles En alta mal Se compra un combustible Malísimo Ahí en Centroamérica Que viene de México Que viene de Costa Rica De Venezuela No necesariamente El combustible Que se cotiza En la bolsa de valores ¿Dónde? El Wex Tesa Que se cotiza En la bolsa de valores Oh, ahí que pasa Yo lo leo por aquí Eso En YouTube Entonces El de aquí es malo El de aquí es malo y caro De muy malo tanaje Y muy caro Tiene Por cada dos mil pesos De gasolina Que usted consume Ochocientos setenta y cinco Pesos Son cargas impositivas Son impuestos Por cada dos mil pesos Ochocientos y cinco Ochocientos setenta y cinco Son cargas impositivas Son impuestos Y ustedes ¿Por qué ustedes No se riegan con eso? Bueno En ocasiones Nos hemos regado Pero no basta Con que nosotros Nos reguemos Tiene que regarse El pueblo también Yo le mandé una imagen El otro día Nosotros regamos En la calle ¿Usted lo vio? Sí, pero lo último Que yo he visto De ustedes Es prendiendo vela Como que es un velorio Diablo Eso sí es triste ¿Eh? Eso sí es triste Esa vaina de prender vela En medio de una pandemia A mí me ha dado coido Vea si no hable de eso Es verdad Sí Es verdad Juan Dígame El combustible Va a mantener Un precio estable ¿Ya hay? ¿Es que yo lo veo? Póngase el olente Pero esto no es para Consumirlo aquí Públicamente Que eso no se puede El diablo Ah, sí Ay, Juan No me enseñe cosas así Que me pone tenco Eh, diache Si tú quieres Dejame esta estribita aquí No, sigámoslo un poquito más Pero más suave No Sí Que esto es Que no perjudiquen Vamos para comer y no, Juan ¿Ahorita termina el programa? Oh, hermano ¿Cuál es la prisa? Si se cae la producción ¿Y ustedes están viendo hoy? ¿Están viendo el programa? A mí no Juan, yo le tengo más preguntas ¿Se terminó? Yo no tengo más preguntas Suave, señor Gracias, Juan Gracias, Juan Seguimos Buenas noches El diablo Subtitulado por спасибо Gracias por ver el video